Si no has sido oscuro, ¿por qué quieres enterarme? Yo soy del mundo, no quieras invitarme Y el chamar a batir, no vayas el fin pa' los ojos No me puedes controlar, y ahora sí pa' volar No me puedes destruir, jamás te lo voy a permitir Sin frontera de lo que soy, sin frontera de lo que soy Sin frontera de lo que soy, sin frontera de lo que soy Sin frontera de lo que soy, sin frontera de lo que soy Sin frontera de lo que soy, sin frontera de lo que soy ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video